Hola y bienvenidos a esto que es un nuevo gameplay de Harry Potter y la Piedra Filosofal para PC Nunca lo jugué en mi vida, solamente jugué al de Play 1 Y no sé de qué se trata, no sé qué me va a deparar el destino Pero bueno, vamos a iniciar la partida, vamos a elegir la ranura número 3 No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto Mientras los confiados Muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Harry Potter, el niño que vivió Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta, invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más rara Mientras estaban en Gringotts, el banco de los magos Hagrid recogió un paquete arrugado de la cámara 713 Y le mencionó a Harry que el paquete, fuera lo que fuera, estaría más seguro en Hogwarts Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9-3-4, dejando el mundo maguel bien atrás Dumbledore se levantó Este año, el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera sufrir una muerte dolorosa Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slycerin En Slycerin no, eh, le susurró al oído el sombrero Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza Y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor Gryffindor Bueno Ese fue el prólogo Se levantó los pibes Pa' bien en realidad Y ahí viene Harry Harry Potter Hola Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Hola Soy Albus Dumbledore Hola Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Hola Harry, podemos enseñarte a defenderte por Hogwarts Como eres de primer año, tienes mucho que aprender Síguenos y te enseñaremos una lección secreta Luego te veo en la clase de defensa contra las artes oscuras Buena suerte, Harry Nos vamos a seguir a los gemelos Creo que eran gemelos, esto no me acuerdo muy bien Te vamos a enseñar a trepar Corre hacia la estantería y no pares, subirás solo Sobre la estantería hay una grajea vértigo de todos los sabores Recoge todas las grajeas que puedas y búscanos en la siguiente sala Dale Me lo subo Esperá que voy a subir un poco el brillo Porque a mí me gusta jugar bien brilloso Ahí está Bueno, ahora sí Uy, eso, qué onda Y seguimos por acá Agarramos todas las grajeas Es algo que lo encuentro parecido con el de Play 1 Las grajeas, por lo menos hasta ahora Muy bien Ahora vamos a saltar Corra hacia el borde y pulsa el botón saltar para cruzar de un salto Si te caes podrás volver a subir y empezar de nuevo Búscanos en la siguiente sala Tomaremos el atajo y te veremos allí Dale Vamos a otra parte No, qué pasó Me caí Es Pips el porter gay Siempre está armando lío A Pips no le gustan los de primer año Así que ten cuidado Qué bajón, ¿y ahora? Cómo carajo subo Cómo me tiró el fantasma Trollo es Por favor, vamos por acá Creo que es la subida Yes Uy, ¿ese fantasma? ¿Qué onda? Bueno, vamos a saltar Espero que no me aparezca de vuelta el fantasma este Ahí está el forro Soy Pips, bomber Ten cuidado con ti Sí, sí Vamos para acá Ahí está Se me va a hacer tirar de vuelta Nunca sé que lo llevo Le estás pillando el tranquillo En Hogwarts encontrarás todo tipo de regalos mágicos Para seleccionar uno, pasa por encima de él Las ranas de chocolate te dan energía Es divertido recoger grajeas Vertibout de todos los sabores También las estamos recogiendo Necesitamos 25 grajeas Harry Vuelve cuando las tengas todas Ven a vernos y te indicaremos el camino para ir a clase Seguimos agarrando grajeas Vamos a intentar agarrar todas Sin dejar ni una No sé para qué sirven muy bien Pero bueno, vamos a agarrar Están para agarrar Fua El salto que pegaba Nunca entendí si son caramelos ¿Qué son realmente? Eso me da vida Con lo que me dijeron Ya Ya hay más grajeas Bueno, hasta ahora va fácil Tengo que agarrar grajeas nada más Así que No pasa naranja Yo tengo 25, ¿no? Sí Ya está Gracias Harry No lo habríamos hecho sin ti Necesitamos las grajeas para unos experimentos Toma, este cromo es para ti Te lo ha ganado Uh, qué bueno Genial No sé qué es Sube por la salida secreta sobre las estanterías para dar tu primera lección de hechizos Buena suerte Uh, esto suena interesante Bien Tengo un cromo Pero no sé qué es Bueno, vamos a seguir por la escalerita A ver, qué onda Supuestamente acá me van a enseñar a hacer magia Así que Uh, qué pasó Vaya, vaya, vaya Pero si es el famoso Harry Potter Soy Draco Marthor Y será mejor que me respetes Estos son mis compañeros de Slytherin Grave y Goy Está claro que los Slytherins Vamos a ganar la copa de la casa Y la copa de Quidditch Será mejor que te apartes de nuestro camino, Potter Sí Vamos, chicos Re hortiva, chaval Uy, el fantasma de este último Uy, ¿de dónde venía yo? Estoy loco, barriendo Sigue tu camino, Potter Mantente alejado de este pasillo Si sabes lo que te conviene Está re jodido el viejo ¿Y esa? Hermione Hermione Defensa contra las artes oscuras es por esta puerta Sígueme Dale, ahí voy Espera que voy a ver qué hay abajo de la escalera No hay nada Bueno, vamos Uy, la clase de magia Soy el profesor Kirgel Hoy vamos a aprender a protegernos contra la magia oscura con el hechizo flipendo Este es el símbolo para el hechizo flipendo Ahora mantén pulsado el botón del ratón Repite el mismo patrón y suelta el botón Verga Genial No lo probé, creo, ¿no? ¿Qué forma era esa, Potter? Puedes hacerlo, Potter Sigue intentándolo No, no, no lo probé, tío Bastante decepcionante Pero al menos lo has intentado Puedes hacerlo, Potter Sigue intentándolo Dale Ahora sí Dicimos que lo probé Sí La casa con más puntos al final del año gana la copa de la casa Cinco puntos para Gryffindor Y otra vez, Potter, a ver qué sabes hacer Otra vez Vete a ver Lo probé por uno Ha sido un esfuerzo poco firme, Potter Practica más Dale Diez puntos para Gryffindor Vamos Intenta trabajar más rápido esta vez, Potter A verga A verga A verga A verga A verga Malísimo Malísimo El desafío Pulsado el botón del ratón para apuntar el hechizo Flipendo Suelta el botón para lanzarlo Dale Prueba con ese barril Bueno Aguatape Flipendo Flipendo Bonísimo Otra vez Tiene la repolenta el chabón No puedo tirar más No puedo tirar más Y acá atrás no hay nada Lo sigamos Hay que ir por acá ¿Y eso? ¿Una estrella? ¿Y acá qué? No sé Bueno, vamos por acá Creo que ahí tengo que tirar otro Flipendo Lanza tu hechizo Flipendo al interruptor de la pared para abrir la puerta Dale, dale Flipendo surte efecto en todo tipo de cosas como este caldero Tíralo, Potter A ver Oh, tenía grajeas Supongo que todos tienen grajeas Grajeas Fua, qué onda A ver Creo que puedo subir por acá No puedo No, sigamos Agarramos la estrella No sé qué es Ahí estuve recién Otra vasija más Flipendo Trajea Flipendo Muy bien Ahora Vete Y recoge las estrellas del desafío Luego me reuniré contigo ¿Ya está? Ah, por acá Bueno, vamos a pegar la vuelta Ah, no Creo que tengo que pegar toda la vuelta por acá No, está cerrado No, está cerrado ¿Y ahora? Bueno, está bien Ahora sí ¿Y ahora? Hola, Potter Soy Nick Casi Decapitado El fantasma de la casa Gryffindor Esto es un libro para guardar partida Vamos Cuando lo toques Tu partida se guardará automáticamente La partida se reiniciará desde este punto Si te desmayas También podrás cargar una partida guardada Desde el menú principal Adiós Bueno, creo que vamos a dejar este gameplay hasta acá Vamos a guardar ¿Ya lo guardé? Bueno, dejamos hasta acá y seguimos en la segunda parte Adiós